Las enfermedades más comunes que afectan a los niños en sus dientes son la gingivitis y las caries por la mala higiene, además de la falta de cultura de los padres al no lavar los dientes en los menores. Al respecto, el estomatólogo Francisco Felipe Salas Tánchez informó que el consumo de alimentos como refrescos, embotellados y frituras son los principales agentes causales en los niños y niñas para la pérdida de sus primeros dientes. Agregó que los padres de familia deben invitar a sus hijos a cepillar sus dientes tres veces durante el día y con esa prevención se puede prevenir el malestar y dolor de dientes. En lo que hacen los consultorios atiendo a niños desde 4 años, 5 años y hasta jóvenes. Normalmente los niños vienen acá cuando ya tienen su molestia, su dolor, porque normalmente por prevención es muy raro que vengan. El principal causa es una inflamación de las encías que es gingivitis, ya vienen con absceso, entonces sí hay mucha complicación y sobre todo con dolor. Las enfermedades más comunes son gingivitis, es prácticamente la bacteria que se llama es una mala higiene, también tiene que ver su cultura, aquí tienen que ver mucho los padres que juegan un papel importante, su alimentación, o sea, refrescos, embotellados, sabritas, todo, o sea, ese es el agente causal. Y otra también, su técnica, que los niños normalmente ya no se cepillan, no se cepillan una vez cuando lo correcto es tres veces al mismo. Detalló que los niños y niñas deben consumir verduras, frutas y líquidos en abundancia para prevenir las enfermedades, sin embargo los padres de familia les dan a consumir frituras y refrescos embotellados, lo que lleva a la pérdida de petición temporal a la edad de cinco años, cuando deberían conservarlo más tiempo.